Buenos días con Jesús. 6 de Julio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, vengo ante tu presencia y me pongo de rodillas esta mañana para darte gracias, porque permites que mis ojos se abran una vez más y por este hermoso regalo que es la vida. Te pido que me des la bendición de disfrutar todos estos momentos y compartirlos con la gente que más amo. Quiero agradecerle también, bendito Señor, porque pones tu mano milagrosa sobre la vida de mis familiares y porque siempre estás pendiente de las necesidades que puedan pasar. No te apartes de ellos ni de sus corazones. Limpia sus culpas y alíviales las cargas para que solo piensen en alabarte y adorarte. Danos la posibilidad de mantener una oración conjunta y aumenta la fe que tenemos de caída. Ayúdanos a comprendernos y a estar unidos ante la adversidad para fortalecernos con tu amor, buscando consuelo en tus brazos. No nos desampares en este día. Cuida nuestra ruta si salimos de casa y haznos volver con bien a nuestro hogar. Guíame por el camino del bien y por el sendero de la rectitud, oh dulce Señor. No permitas que mis fuerzas se desgasten y dame la sabiduría para discernir qué opciones son las mejores para mi vida. Y aunque el camino se ponga difícil y pedregoso, no permitas que me quede detrás. Mantén mi cabeza a flote si la tormenta del mar se torna oscura y tenebroso. Sana las grietas de mi corazón y las heridas que tiene mi alma. Oh poderoso Señor, sé el médico que necesito para superar este mal físico que puedo tener. Ayúdame a recuperarme y a renovar mis fuerzas. Todo lo dejo en tus manos Señor, porque sé que sólo tú puedes hacer cosas maravillosas. Que tu gloria se manifieste. Bendito en las victorias que me darás en este día. Que tu gracia se haga presente la abundancia y la prosperidad en mi trabajo. Que tu misericordia perdone mis faltas y lave las culpas de mi alma. Hoy, Señor de mi corazón, quiero dar un paso más para conocerte. Quiero acercarme a ti y poder entender tu gracia. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.